Oiga, me usted Lupita, no vaya tan a priva Y dígame una cosa, ¿a qué horas va usted a mi hija? ¿Qué te ríes? Aquí van a pasar cosas grandes y maravillosas Se me hace que tú guachas las cosas demasiado easy, broda No sería culpa mía, yo siempre le pedí a Dios no que me diera Sino que me pusiera donde hubiera Sus señas son como de 25 años de edad, delgado, de estatura baja, boca grande, pelo abundante y rizado Se ruega a cualquier persona que pueda informar acerca del individuo que disparó con las ramas de un árbol en el bosque de Chapú Me cae gordo el anunciador ¡Discrecio, tan boca ropa! ¿Qué? ¡Que desmanches bien la ropa, menso! ¡Ah! Pero me las va a pagar ¿Qué dices? Que hoy no te puedo pagar, que vuelvas otro día Ah, pues mi día, porque ya está creciendo mucho la cuenta, ¿eh? Yo ya estoy convencido de lo que a mí me pasa Que hay algo aquí escondido Y es dentro de esta casa Un espejo que habla Una vida regalada Y mujeres, y mujeres Que son mi debilidad Nada me extrañaría Que el espejo me hablara Ni me sorprendería Que al rato me casara Pues si es que no te extraña Hablaremos un rato Tú ya estás enredado Como un vilmente cato Se crece el empresario Te mueres por las piernas En otras condiciones Calabalitas tiernas Así es que no te extrañe El espejo te cante Ni debes sorprenderte Que te besen y te engañen Plus la Deputy Si es así es que no te extrañe Háfalo Muy bien Puedes sorprenderte Se lo que está mal Es que sí es que ese es que sea